Ocupamos el noveno lugar a nivel mundial por sus aguas medicinales. Inviting you from Huasca. ¿Qué te llevó a cabo aquí en Huasca? En el colegio participé en uno de los ritos de correr la tierra y lo que se hizo fue subir con unos taitas. Hicimos ofrendas, hicimos caminatas, bailamos y cantamos alrededor de las lagunas. Es un recorrido y un intercambio que se hace de saberes. Pues el rito de correr la tierra es una ceremonia que se realizaban los muestras. Era una peregrinación que realizaban yendo a las cinco lagunas que ellos consideraban sagradas. Allí realizaban ofrendas y ceremonias para obtener bendiciones para su alimento y demás beneficios para toda su comunidad. Las cinco lagunas son la del Berguel entre Bogotá y Choachip, la laguna de Huaque, la laguna de Guatavita, la laguna de Tiecha que pertenece a Huasca y la quinta es la laguna de Huasca, que pues no quedaba en Huasca pero pues lamentablemente desapareció gracias a la explotación minera. Y no perdió solo el agua sino el nombre. Ahora es considerada el pantano de mar. La fundación nació hace 11 años, más o menos entre el 2009 y el 2010 en Soacha, en Ciudad Bolívar y hace cuatro años estamos aquí ubicados en Huasca. El objetivo de la fundación es que los niños disfruten de su tiempo libre practicando el inglés, tenemos artes, música y la idea es poder también tener deportes. ¿Qué hacemos nosotros? Somos el grupo de docentes que prestamos nuestro servicio de todo corazón para servir a los demás y a los niños que están aquí con la fundación. El grupo está conformado por profesionales en artes plásticas como nuestras fundadoras, tenemos profesionales en arquitectura, tenemos profesionales en otros temas. Una cosa que mucho que me gustó fue que hicimos un festival de talentos donde los niños cocinaban, bailaban y jugaban. Nosotros como fundación nos sostenemos con proyectos como los padrinos, la idea es tenerlo a nivel mundial, ya tenemos algunos, tenemos 102 niños y muy pocos padrinos, entonces la idea es también poder tener un padrino para cada niño. Y nos dirigíamos hacia la escuela para estudiar por la fundación, pero ahora cada uno lo hace desde su casa, virtualmente. Puedes ser padrino, puedes participar, puedes estar en clases. La idea de la fundación es expandirnos a nivel Cundinamarca, es poder estar en otros sitios y después, si Dios lo permite, a nivel nacional. En los termales de Huasca, nosotros llevamos con ellos 6 años funcionando, ellos llevan mucho tiempo funcionando, pero realmente los cogimos nosotros como empresa privada, los pusimos a funcionar a nivel nacional e internacional porque ya está conocido de esa forma. Ocupamos el noveno lugar a nivel mundial por sus aguas medicinales, son aguas ferroginosas a comparación o diferencia de las aguas azufradas. Es un termal que es conocido ya bastante, no solamente por las aguas, sino también se presta el servicio de cabalgata, hospedaje, restaurante, se hacen eventos, tenemos turcos, sauna, hidromasajes, lodoterapia, eso es lo que ofrecemos directamente de los termales. Nosotros ahorita estamos trabajando horarios de 9 de la mañana a 7 de la noche entre semana y fines de semana hasta las 9 de la noche. Nos pueden localizar en Instagram, Facebook, Google, nuestra página de web. Nos esperamos que pasen una tarde, un día agradable acá en familia. El ideal es conocer Huasca, no solamente los termales, sino Huasca es un sitio turístico, tiene muchos sitios de cultura para visitar, hay unos paisajes muy bonitos y pues de paso aprovechan y conocen los termales. Nos bajamos en este fest. ¿Son tres? Son tres, pero no me sé los nombres. Yo sé que son tres. ¿Dónde está una cámara cuando se necesita? La más pequeña es la Laguna de las Américas, la segunda, la Laguna de Fausto y la tercera, que es la más grande y la más saqueada de los españoles y buscadores de Huacas, la Laguna de la Ofrenda de Siecho, donde se encontró la famosa balsa de oro del dorado. ¿Qué es la Tierra? ¿Qué es la Tierra? Nosotras podemos expresar saberes populares. Trabajamos tejidos, cerámica, cuero repujado. Trabajamos con teatro de sala, teatro de calle. ¡Gracias!